Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un vídeo especial porque hoy toca... ¡VIAJE A MINNESOTA! ¡VIAJE A MINNESOTA! ¡VIAJE A MINNESOTA! Hey, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a viajar a Minnesota, como dijimos. Vamos a pasar el fin de... un par de días. No sé si es el fin de semana, pero un par de días en Minnesota. Vamos a ir a visitar a los padres de esta chica que está acá. No me acuerdo cómo se llama. Pero ella... ¿Cómo era? Eh... Cha Cha... Me llamaba... Lenny. Lenny se llamaba esta chica. Bob. Así que sí, vamos a pasar un par de días en Minnesota. Yo ya tengo mi maleta lista para allá y se ve. ¿Están listas? ¿Todo bien? Vámonos. No. Ok, entonces Lenny aún no está lista. Pero por mientras voy a responder una pregunta que alguno de ustedes me hizo sobre videojuegos que jugaba hace muchísimo tiempo. Con todo esto de que Minecraft está regresando y un montón de personas están jugándolo de nuevo. Muchos te me han preguntado, Germán, ¿qué otro videojuego de todos los que jugabas antes te trae mucha nostalgia y te gustaría jugar o juegas actualmente? Y de hecho, obviamente, aparte de todos los juegos que ustedes saben que a mí me gustan, que son los juegos con historia, etc, etc. Creo que uno de los juegos que más me trae nostalgia y que más me gusta hasta el día de hoy es los Sims 4. ¿Por qué? Porque es un juego que, a pesar de que pueda pasar el tiempo, lo puedes seguir abriendo y puedes seguir jugándolo. Creo que es súper bonito eso de meterte a la vida de otra persona que tú creaste y jugar un poco a ser ahí como el creador de las personas, ¿no? Creo que sí, creo que Sims 4 siempre ha sido bastante interesante para mí por ese hecho. Es uno de mis juegos favoritos, el cual uno puede seguir jugando, como dije, una y otra vez sin cansarse. Me acuerdo que el Enay pasó una vez, no sé, unas 3 horas personalizando a su personaje. 5 horas. 5 horas. Unas 5 horas tratando de crear su personaje. Yo siempre creo los personajes parecidos a mí. O sea, como que los pongo de mi forma de ser, mi pelo, etc, etc. Pero sí, los Sims 4 definitivamente es uno de esos juegos que, a pesar de que pase el tiempo, te va a seguir gustando y esas cositas que lo hicieron genial no pasan de moda, a eso me refiero. Son juegos que posiblemente en 20 años más voy a abrir mi computador, va a estar ahí y lo voy a seguir jugando de la misma forma que lo jugaba cuando lo vi por primera vez. Así que sí, extraño los Sims 4. Ok, entonces estamos listos. ¿Todo bien? ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Adiós, gatos! ¡Bye, Copito! ¡Bye, Lucy! ¡Bye, Sherlock! ¡Quédense bien! ¡No hagan muchas fiestas! ¡Hola! ¡Hey, Akui! Entonces estamos camino al café para gatos. Básicamente es un café donde uno puede entrar, tomar un cafecito y aparte jugar con gatos que están ahí. O sea, uno puede jugar con ¿cuántos? ¿10 gatos al mismo tiempo? ¿O de 100? No sé. No sé, pero es un lugar básicamente donde uno puede entrar, tomar un café, mientras tienes un montón de gatos encima tuyo. Si se están preguntando por qué el NAI está con un disfraz de Harley Quinn es porque acabamos de ir a un lugar, una convención de anime, donde muchas personas se fueron vestidas. Personajes de anime, creo que personajes de cómics también, etcétera, etcétera. Ok, entonces primero hay que lavarse las manos, ya me las lavé. Entramos a la puerta. ¡Hola, Lauren! ¡Donde hay un montón de gatos! ¡Hola! ¿Qué tal? Oh, hey. Oh, estoy amigable. Hola, ¿cómo estás? Ok, entonces en este lugar es que todos estos gatos están para adoptarse, están para la adopción. Así que lo bonito es que la gente puede venir a jugar con ellos, puede pasar el tiempo con ellos, se pueden adoptar, así que todos estos gatitos eventualmente van a tener un hogar. ¿Cierto? No te quiero molestar, solo quiero ser tu cariñito. Así que claro, todo el concepto es venir acá a tomarse un cafecito. ¿Al lado de un gato? ¡Hola, gato! Hey, gatito. ¿Quieres un cafecito? Me está ignorando. Ignorado. Me dejó con el visto. Aquí nos contaron que más de 100 gatos han sido adoptados aquí. Y es bonito porque mientras esperan un hogar, pueden tener el cariño de la gente. Aquí hay que tener cuidado porque casi piso ese. Casi te piso. Perdón. ¿No? Ok. Es el gato más peludo que he visto en mi vida. ¿Puedo hacerte cariño? Ok. ¿Puedo hacerte cariño? Ok, entonces la idea es que acá hay un letrero para que la gente sepa cómo está reaccionando el gato, para no molestarlos. Por ejemplo, acá te dicen, el gato cuando está así, está asustado. Así que para dejarlo tranquilo. Aquí el gato quiere jugar cuando tiene las orejas levantadas, etc, etc. O sea, te enseñan cómo el gato reacciona para ver si el gato quiere jugar contigo o para que lo dejes tranquilo. Porque la idea no es molestar. ¡Hola! La idea no es molestar a los gatos. La idea es que ellos quieran jugar contigo y no obligarlos a jugar contigo. Por eso yo me acerco lento para no molestarlos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ven? Nadie quiere jugar conmigo. Nadie quiere jugar conmigo. ¡Hey! 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 Ok. Ok. Día 2 en Minnesota y estamos en una tienda de frases. Ayer pasamos por acá. Se nos ocurrió comprar una... no sé para qué. Es Momo, ¿no? Es Momo. Parece. Expectativa. Realidad. Ok, hay una sección acá. Es como Halloween. Así que vamos a ver qué pasa cuando vamos. Ok, mira eso. Oh, Dios mío. Es una venta. Ok. Ok. ¿Quieres este para la Navidad? Oh, no. Oh, hey. Wow. Ok. Ok. Un montón de cosas. Lene se compró esta máscara. Yo quiero llevarla a casa. Esta que es simple, pero está... está buena, ¿sá? Esta simplezona, pero me gusta. Es muy guapo, baby. Ok, voy a ser el primero a admitir que no grabé mucho en el viaje. Lo que acaban de ver es literalmente todo lo que grabé. Vivimos, eh, ¿cuántos días en Minnesota? Tres o cuatro. Tres o cuatro días. Tres o cuatro días en Minnesota y grabé dos minutos de video. Ok. Pensé que había grabado más. Pensé que tenía más contenido. Pensé que había grabado un montón, pero al parecer, al parecer no. Ok, hasta ahora el vlog es un completo fail, pero lo que grabamos lo grabé con cariño. Así que ahí está el gato en el café y todo eso. Eh, extrañé a mis gatos. Eso es... eso es algo. Como estamos de regreso ya en Los Angeles y no grabé nada en Minnesota, les quiero mostrar un regalo que me hizo Lenei para mi cumpleaños, hace un par de meses ya. Y te lo voy a mostrar ahora porque creo que nunca lo he hecho, así que creo que es el momento de hacerlo. Ok, probablemente ustedes no escuchen nada porque estoy ocupándolo con autífonos, pero esto es una batería eléctrica que Lenei me regaló para mi cumpleaños. De hecho, ustedes pónganse los audífonos para que escuchen. ¿Se escucha? Ya, sí, se escucha. Ok, para conmemorar este viaje fallido, o grabación fallida porque el viaje fue excelente, decidí hacer una canción que vamos a improvisar ahora con mi hermano gemelo. Así que espero que les guste. Esta canción se llama El Block Fail. El Block Fail Con mi bola traté de acariciar más de diez gatos pero me dejaron con el visto Exacto, me dejaron con el visto y el blog quedó en fe ¡Suscríbete al canal! ¡Blog fail!